Anuncia Las obras de tu mano Anuncia 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 Una más Una más El interludio Un interludio Una más Una más Una más Viene verso Una 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 Repetimos Repetimos La Repetimos 1, 2, 3 Falta una, falta una, falta una Repetimos la última vez 1, 2, 3, cayendo a 2 Vamos a parecerlo de guitarra 1, 2, 3, 4 Tiene corte 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos al coro Con manos y puertas Vamos al coro Una, falta una, falta una, falta una Como se quiera Como se quiera Repetimos Repetimos 1, 2, 3 Aquí viene solo la batería, solo la batería, solo la batería, volvemos a repetir. ¡Goro! ¡Todos juntos! Esta va a ser la última vez, la última vez.